La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. En esta ocasión nos encontramos en el Teatro Hinojosa, aquí en Jerez, Zacatecas, para platicar con el maestro Esaúl Arteaga, a quien acaban de condecorar con la medalla el mérito musical Candelario Huizar. Le agradecemos muchísimo, maestro Esaúl, que esté aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar un poquito acerca del arte, un tema que digamos, la cultura, el arte que ha abordado en otras entrevistas, y también partiendo de una frase que rescató nuestra compañera Alma Ríos en una entrevista que le había hecho previamente, acerca de la terquedad, que la terquedad le había finalmente rendido frutos a lo largo de su vida, no solo por esta medalla, esta condecoración que recibe el día de hoy en Jerez, Zacatecas, sino a lo largo de su vida. Es así con la Escuela de Música, hoy Escuela o Unidad Académica de Artes, y que finalmente pues esa terquedad que también nos recuerda a una canción que ya platicábamos fuera del aire, que nos lleva mucho a esa canción del necio de Silvio Rodríguez, que vale mucho la pena rescatarla porque no todos los días se valora la necedad, la terquedad de no ir por el mismo camino, de no obedecer esos lineamientos digamos convencionales y que nos dicen que tenemos que ir por aquí y que no podemos ir por allá. Entonces me interesaría mucho comenzar justo por esa frase que rescata la compañera, repito, Alma Ríos, y que usted lo explicó muy bien ahí, sobre la terquedad, sobre la necedad de no siempre decir sí. Cuando uno tiene las convicciones de que el ser humano es perfectible por naturaleza, cuando el ser humano tiene la necesidad de soñar, cuando el ser humano está en un crecimiento progresivo, pero siempre está invitado, también como dice Silvio Rodríguez, a hacer un alto en el camino y sentarse muy cómodamente a ver pasar los acontecimientos. Es decir, el paradigma actual en la sociedad siempre nos invita a claudicar, nos dice no se puede, no ni los sueños, siempre existe la invitación a no luchar por lo que queremos. Y creo que cuando tenemos la idea de que algo realmente queremos, nos nos han enseñado la historia las grandes ideas de que hay que luchar hasta conseguirlo. La escuela de música, por ejemplo, nació en condiciones muy adversas. Yo recuerdo que algún rector nos decía, ¿y el arte, pa' qué chingados? Eso muestra que no todo el mundo tenemos la misma pasión por el arte. Sin embargo, yo considero que el ser humano tiene dos elementos fundamentales. En algo, o en mucho, nos parecemos a los animales. Somos instintivos, corremos si tenemos miedo, comemos si tenemos hambre, si tenemos frío nos cubrimos, pero también tiene una parte espiritual, que es lo que nos diferencia de los animales. Y esa parte creativa es lo que nos permite la creación a través de trazos la fabricación de diseño de grandes obras arquitectónicas y tenemos también la necesidad de decir un te quiero a través de la poesía y eso es lo que nos diferencia del resto de los animales. Es decir, tenemos una parte creativa, pero también el ser humano, el hombre, lo humano exige pasión por los sueños, exige también ser coherentes con lo que uno aspira en cualquier disciplina, no solamente en lo musical. Y entonces, cuando existen muchos muchas invitaciones a claudicar, es más, en este mundo actual siempre existen esas invitaciones al no se puede. Y yo creo que en mi experiencia personal, la escuela de música nació del sueño de muchos, del sueño mío y del sueño también de una sociedad mejor. Recuerdo cuando en unas elecciones, recordando que hoy en estos días hay elecciones universitarias, había todo un discurso de que la escuela de música era un desperdicio de recursos y eso lo discutían en cada una de las unidades académicas, escuelas, entonces se les llamaba. Sin embargo, yo era alumno y junto con alumnos y el apoyo de alumnos y profesores hicimos lo impensable, es decir, hacer el proyecto de la escuela de música y nos metimos al consejo universitario en contra de la voluntad del señor Héctor y en una sesión que duró cinco o seis horas que terminó a las dos de la mañana ganamos por cansancio. Y por tercos. Y por tercos porque pero además la terquedad tiene que ir a compañía de inteligencia y de coherencia. Nosotros ya previendo que nos fueran a decir que no habían tenido tiempo de leer el proyecto, nosotros como estudiantes nos encargamos de hablar con cada uno de los concejales y convencerlos de que la escuela de música, de que el arte en general es benéfico para la sociedad especialmente para la universidad una universidad que significa universalidad de pensamiento y que nos lleva necesariamente a que el humano lo humano requiere necesariamente no solamente de alimentarse con proteínas minerales etc. El arte es el elemento espiritual sin la cual la sociedad no puede concebirse como plenamente humana. Maestro, volviendo al tema de tirar la toalla de la imposibilidad que colma en los discursos en los bombardeos a prácticamente toda la sociedad pero en particular a los jóvenes pues los jóvenes pueden decir esto no se puede es imposible pero ya ni siquiera levantándose del sofá o de la cama sino a través de sus teléfonos inteligentes y en redes sociales ¿no? Esta invitación a claudicar esta invitación a no levantarse del sofá de la cama y permanecer mejor inmóvil con ese marasmo y esa bulia es un mal también que estamos viviendo en este México en estos católicos contemporáneos. Un gran mal porque se promueve sistemáticamente y yo diría que ideológicamente a la flojera física y peor a la flojera intelectual de tal manera que este asunto es totalmente perjudicial para las generaciones actuales y para las futuras. Yo creo que este tipo de pensamientos tienen que ser combatidas de manera frontal pero también de manera sistemática e inteligente. Lo digo porque el riesgo es mucho por la indiferencia por la apatía por la flojera intelectual por la flojera física tenemos una sociedad muy dañada es decir tenemos una sociedad yo recuerdo que hace 20 años no existían jóvenes en los cruceros pidiendo limosna yo recuerdo que todavía hasta hace algunos años nuestros estudiantes soñaban solamente con presentarse en teatros auditorios hoy yo los veo los vi en la semana cultural tocando en las calles y eso me me preocupa porque el deterioro va en aumento nos conocemos de múltiples notificaciones informaciones a través de las nuevas tecnologías de los asaltos de los secuestros y ya se está normalizando lo grave lo grave es que se está normalizando la gravedad y creo que el ser humano tiene que darse cuenta de que la indiferencia y la apatía y el no ser tercos en lograr lo que queremos tiene costos sumamente graves que está deteriorando sumamente todas las esferas de la vida social en la salud tenemos un grave problema de ya de obesidad de salud pública en el ámbito productivo tenemos un país donde el abandono del campo es muy preocupante en el ámbito cultural hay un proceso de deterioro sistemático y progresivo en los derechos laborales se están perdiendo de tal manera que si lo artístico sobrevive porque el ser humano tiene la necesidad de revelarse instintivamente y de crear no solamente obra de arte sino instintivamente la gente sabe que expresándose artísticamente contribuye a ser un mundo más humano y liberador entonces tenemos que pensar en que hay que resistir hay que resistir porque las consecuencias no solamente son en la actualidad lo más preocupante es la herencia que vamos a dejar a nuestras niñas y a nuestra juventud y a las generaciones futuras si alguien si la sociedad si los ciudadanos no hacemos una reflexión un alto del camino que de un golpe de timón en todos los sentidos y donde especialmente el arte y la cultura seguramente que harán una manifestación de creatividad de inteligencia hacia la hacia la construcción de un mundo mejor ya que bueno que lo respondió así sin haberse lo cuestionado el arte para que chingados para eso es para iluminar y para buscar un mundo más humano que ya es una frase que ha dicho en otras ocasiones le agradecemos muchísimo maestro de Saúl muchas felicidades y ojalá podamos platicar en otra ocasión también con usted les agradezco yo muchas gracias también a ustedes y nos ponemos en la próxima emisión de acentos hasta la próxima la jornada Zacatecas TV un espacio de libertad y y Gracias.